hola amigos bienvenidos una vez más aquí el canal pues como pueden ver aquí tengo las cosas para pescar con vivo tengo las varas grandes ahí la tapaya el bucket y el otro bolso por allá atrás también para pescar a vivo pero realmente voy a echar unos tiros antes de coger carnada pues vamos a echar unos tiros con el artificial ok vamos a probar a ver qué pasa quiero probar hoy con el artificial porque realmente la marea se ve bien alta y me gusta ok así que vamos a probar a ver qué tal ah 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 ¡Gracias! Aquí estamos en la cuevita un día más, una vez más aquí en la bahía de Tampa y vamos a hacer otra pesca pues con carnada viva por mi parte aquí tengo tres varas grandes de 12 pies con nylon de 30 libras también tenemos los carretes PEN que son 8000 y 8500 el movimiento PEN VARO y PEN SPIN FISHERMAN y los anzuelos número 3 también estamos usando un líder de 50 libras y nada con las mojarras viva desérenme toda la suerte del mundo a ver qué podemos agarrar para ustedes ¡Gracias! 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 Y amigos cuando echen esos tiros recuerden de echarlos lo más para atrás posible pues no importa si hayan piedras si no hayan no les cojan nada miedo a eso Miren lo más para atrás posible y siempre déjenle un poco suelta el carrete por si pica algún buen pez que no le parte el nylon. Bueno amigos pues por la picada me parece un gallego y tiene muy buen tamaño así que ya veremos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno amigos. Una trucha. Pues realmente está un poco chiquita. Así que igual vamos a soltarla y vamos a seguir probando hasta que podamos. Gracias. Ahí está amigos, otra más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.